¡Echemos los cristales, tus cidadillos! ¡Qué victoria tan merecida! ¡¿Quién más se abre con esta gran apuesta?! ¡Arribadla! ¡Será un tercer abril! ¡Contadle con ella! ¡Mierda, acabad con ella! ¡Voy a partir de los dientes! ¡No me despomnio! ¡Aca! Cuarenta. Combo de cuarenta y tres. Obviamente. Vamos bien. Estoy parecido. Me sugo. Voy a partir de los dientes. No puedes conmigo. ¡Qué combate tan espectacular! Amigos, pido una gran ovación para nuestra campeona. ¿Aceptas el reto? ¡No temas! Como solía decir mi madre, la timidez no te llevará ni una parte en la vida. Vale. Pero... pero espérate. O sea... ¿Eso es importante para la pequeña acción? No se puede. No se puede. ¿Puedo repetir esto? No puedo repetir todo eso, y me da experiencia para este pavo otra vez. Jajajaja, sabía que vendrías. Buena suerte, aunque no la necesitas. ¡Ahhh, siguiente participante! Podéis hacerlo mucho mejor. ¡Ahhh! 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 Si, damos por el chido. ¡Pambol Milliarden! ¡Hagan sus apuestas para este gran combate! ¿No sabes? En plan... ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pronto decaerás! ¡Estás atento! ¡Una ronda perfecta! ¡Guerra! ¡Vamos, deprisa! ¡Voy a partir de los dientes! ¡Aaah! ¡No! ¡No te vas a arrepentir! ¡No! ¡No te vas a arrepentir! ¡No! ¡Vamos! ¡Este será tu último cobrante! ¡Que lo disfrutes! ¡Partidla en dos! ¡Eso será un placer avec nous! ¡Vamos, Mir! Exquisito. Sencillamente exquisito. ¿Cree que puede derrotar a esta fiera? ¡Cortarle el cuello! ¡No es momento de parar! ¡Uno a uno! ¡Oh! Fíjate, yo no sabía que había triples. La perfección en estado puro. ¡Qué combate tan espectacular! Amigos, pido una gran ovación para nuestra campeona. Vale. Si es rep, no me da experiencia. O sea, no me da experiencia para este pavo, digo. Había que intentarlo, de todos modos. ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo un montón de dinero, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No voló. Pero tú... Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, párate! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¿Dónde por qué se ha salido? ¡Oh! ¡Arriba! ¡Oh, no, no! ¡What are you doing back there, miss? ¡You won't get away with that! ¡Ha subido por ahí! ¿Eh? Te dije que no volvieras más por aquí. ¡El jafe no está contento contigo! ¡Hola! Vale, ahí ya está. Entonces yo digo... A ver, se supone que está aquí. ¿Dónde es aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Viga! ¡¡Más de prisa, a un lado!!! Si. ¡Vamos a ver otras cosas! ¡Vamos a ver! ¡Tú lo vuela! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Puede dar X experiencia de tal. Porque yo no he visto subir en la barriga. Hola. ¡Vamos! 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 Vale, vamos a terminar esto primero. ¡Vamos! 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 No. No. Ah. Hum. ¡No! Pillo esto por acá Ahora me pilla Esto de puta madre Vale, ahí está Vale, ya tenemos todos los secretos de esta zona Y nos quedan cuatro cofres Son cinco Porque son cinco No, no, no No, no, no A mí técnicamente no me han visto No, 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 no No, 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 no No, 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 no